Hola, bienvenido a este espacio del baúl esotérico de Coray. Para este hechizo solo necesitarás sal gruesa, un plato y un limón. Enseguida tomarás el limón con tus manos y concentrarás tu energía en él. Posteriormente, lo vas a abrir en forma de cruz. Al extenderlo, colocarás la sal en él. Para que absorba la mala energía y atraiga el dinero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!